con pan de molde y una crema pastelera sencillísima hoy os traigo unos pasteles que vais a tener hechos en un momento y sin necesidad de horno es una receta de esas de creación propia que me gusta idear para facilitaros la cocina bracitos rellenos de crema, hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Repostería Fácil recordad que la suscripción al canal es gratuita y que si activáis la campanita vais a recibir recetas tan sencillas como esta van a llevar 6 rebanadas de pan de molde para el acabado coco rallado para que queden bien jugosos les voy a hacer un albibar ligero con 125 ml de agua 50 gramos de azúcar común, una ramita de canela y una cucharadita de aroma de vainilla para la crema pastelera casera voy a usar 2 huevos grandes solo las yemas 250 ml de leche entera 70 gramos de azúcar común y 20 gramos de harina de maíz tipo maicena para que la presentación de los bracitos quede bonita voy a usar este tipo de cápsulas de papel que se venden para magdalenas alargadas son aptas para horno y las encontráis de muchas medidas estas miden 8 centímetros de largo la manera más sencilla y rápida para hacer la crema es poner directamente en un cacito las yemas así apurando con la espátula la harina la harina y el azúcar que va a ayudar a que no queden grumos voy mezclando y en cuanto se ha formado mezclando esta pasta añado ya la leche y mezclo y mirad es opcional porque solo aporta color pero a mi me gusta subirle el tono con una pizca de colorante naranja alimentario en polvo lo vais a encontrar con mucha facilidad en la sección de especias solo queda ponerlo en la placa a temperatura suave removiendo de continuo para que no se pegue también os recomiendo que sean cazos de fondo grueso hay que estar atentos porque enseguida comienza a espesar y en este punto apago ya la placa teniendo en cuenta que al enfriar espesará un poquito más tiene que quedar con esta textura cremosa brillante y lisa sin grumos ahora la dejo enfriar en un bol con plástico film tocando la crema para que no haga película el albíbar es incluso más sencillo pongo en el mismo cacito el agua el azúcar y la rama de canela y el aroma para subirle el sabor enciendo la placa a temperatura alta mezclo un poco para que se diluya el azúcar y lo voy a dejar ya así hirviendo y evaporando medio minuto apago la placa y ya concentrado con el sabor de la canela lo paso a un bol para que enfríe y se ponga un poquito más denso mirad como las rebanadas de pan tienen corteza lo primero que voy a hacer es con un cuchillo de hoja lisa que corte bien las voy retirando y ahora con un rodillo os valdría de cualquier forma o material o incluso con un vaso voy aplanándola bien se trata de dejar la rebanada lo más fina posible sin que se rompa pues así de ese grosor ahora corto por el medio y los voy a igualar un poco para que queden con una buena forma así los voy pincelando con el almíbar que ya ha enfriado ligeramente sin empaparlos mucho y ahora los voy a untar con la crema que ya ha enfriado con una cucharilla voy extendiendo la crema pues así con cuidadito sin que llegue a los bordes ya veis que ha quedado con una textura de relleno muy buena y ahora exactamente igual que si fuera un brazo o una manga gitana lo voy enrollando sobre sí mismo dejo la apertura hacia abajo y me voy a quedar haciendo el resto presionando un poquito para que quede bien prieto pues así que asome el relleno que queda muy apetecible una vez que he rellenado los bracitos con una brocha de cocina de estas clásicas que empapa más que la de silicona que usé antes voy pincelando barnizando bien los rollitos con el almíbar restante por todos los lados que además de aportarle jugosidad y sabor va a hacer que el coco rallado quede bien adherido bueno pues así rebozados y colocados en su cápsula correspondiente con estas proporciones que he calculado da para 12 bracitos bien rellenos de crema os animo a que los hagáis porque quedan deliciosos si os han gustado no olvidéis un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir toda mi cocina y dejar cualquier duda o comentario muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta un saludo que se encuentra de la próxima receta